Hombre, y hablando de todo un poco, les quiero hablar de esas relaciones que se dan escondidas y a veces de manera clandestina, y atentan contra el respeto y la confianza de la pareja. O sea, el cacho. Hombre, y hay que ver que esa es una moda que no pasa de moda, ¿verdad? En toda época el cacho insistió. Yo me pregunto una cosa, ¿quién se llevaría la primera cachera? ¿En qué época de la historia? Yo no creo que haya sido en el paraíso, porque ajá, ¿con quién le iba a poner los cachos Eva a Adán? ¿O con quién le iba a poner los cachos Adán a Eva? Para que haya cachos se necesitan más de dos, ¿sí o no? Vea y sepan una cosa, donde aparece el cacho, aparece la burla y aparece el resentido. Sí, allá en el pueblo una muchacha se llevó una cachera y enseguida le pasó factura amarillo y la vaina como que fue en la finca, porque ella es que dijo, hombre, ¿cómo es posible que cambies una yegua de paso fino por una pollina? Y dicen que él es que se puso a decir, ay, la pollina no tendrá paso fino, pero también se deja montar sabroso. Claro que hay otros que están llevando más cachos que Puerta Torín y no lo creen. Ellos no creen en el cacho. Mira, un tipo allá lo tenían aburrido diciéndole a los amigos, te estás llevando una cachera, la mujer tuya te la está haciendo. Y él tanto fue que dijo, voy a contratar un detective privado para que averigüe cómo es la vaina. Le dijo a la mujer, mija, este sábado yo no vengo, vengo el domingo, porque me toca trabajar en la empresa el sábado completito. Y contrató al detective y el detective, mira, la siguió. El domingo se encontró con el tipo y le pasó el reporte. Y le digo, ajá, ¿y cómo estuvo la vaina? Y bueno, le hice la investigación. Mire, su mujer se montó en una moto con un tipo y salió para allá por una discoteca y se puso a tomar cerveza y a bailar con él. Le ha dicho el tipo, hombre, de pronto es algún amigo de la universidad, del trabajo. Eso no tiene nada de malo. Bueno, de ahí salieron para el motel que están las afueras del pueblo. Ajá, y yo como conozco al tipo que cuida allá en el motel, yo le tiré un billetico y él me dejó meter el celular así por el calado para ver lo que estaban haciendo. Y así fue. Ajá, ¿y qué estaban haciendo? Hombre, el tipo se quitó la camisa y la señora se empezó a desabotonar la blusa. Ha dicho el tipo, de pronto es por el calor que hacen. Están haciendo unos calores bravos. Mínimo fue para coger el airecito, el aire. Sí, en eso la señora se esparramó en la cama, el tipo se tiró al lado y ella estiró el brazo y apagó el foco. Y dicen Mario, joda, esa es la vaina. Siempre se tiene que quedar uno con la duda. No, y eso no es nada. Allá en la calle el ganado, un tipo que no voy a decir nombre, se cogió a la mujer rascándose las orejas con las rodillas. Mire, estaba cometiendo el pecado horizontal en bancosná con un tipo y le dijo, ajá, así era que te quería coger. Y le dijo la mujer, así era que yo quería que me cogiera. Hombre, historias de cacho allá en el pueblo hay bastante. Y casi toditas tienen que ver con el motel El Chocló. Ese es un motel que tiene ese nombre y que por qué jono matopoyético. Dicen ahí que porque se escucha y que Chocló, 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 Chocló. Bueno, ahí era donde estaba el susodicho con una muchacha. Y el tipo que cuida el motel le dijo, amigo, allá afuera está la mujer suya, yo pendiente, abre el ojo. Y el tipo se salió por la puentecita así de atrás, se le dio la vuelta así a la muchacha. Y sin darse cuenta ella, cuando vino a verlo, le pidió las costillas y le dijo, él la ve, te cogí cogiéndome. ¿Cómo será que en el motel El Chocló se han dado unos carambolazos? Una vez un tipo iba entrando con una muchacha y la mujer de él venía saliendo con un tipo. Y el tipo le dijo, ajá, ¿y esto qué es? Y dijo la mujer de él, yo creo que es empate. Están de moda los cachos y es da que te vienen dando Pedro Luis vagabundeando y su mujer con otro macho. Lo mismo le pasó a Nacho y por ahí lo andan diciendo que iba contento sonriendo y una mona iba con él. Cuando entraron al motel, su mujer venía saliendo. ¡Suscríbete!